En 1911, hace ya 104 años, el automovilismo estaba en un estado incipiente de desarrollo. Recién había arrancado pocos años antes en Francia. En 1911, por ejemplo, se disputaron por primera vez las 500 millas de Indianápolis, para que tengas una idea. Y el Rally de Monte Carlo también fue la primera exhibición que se hizo en Europa de ese tipo de autos. En 1911, Francia volvió a tener un Grand Prix, el del Automóvil Club de Francia, y los rivales eran Benz, que luego sería la marca que hoy conocemos como dominadora de la Fórmula 1, y Fiat, Fiat que tenía el S76, un auto de 11 litros de cilindrada. En 1911, el 24 de junio, en Valcarce, una pequeña ciudad de 400 kilómetros de Buenos Aires, nació Juan Manuel Fangio, que le daría un sentido distinto a un siglo de automovilismo. A propósito de ese nacimiento, ocurrió hoy hace 104 años, en 2007 se instituyó el Día Nacional del Piloto, una fecha que se conmemora en el ámbito de la Argentina. Ya hemos hablado muchas veces de Fangio, seguramente lo vamos a seguir haciendo, porque en poco tiempo más se cumplen 20 años de su fallecimiento. Hasta entonces nos quedamos con este recuerdo, el Día Nacional del Piloto, en homenaje a quien fuera el más grande volante nacido en la República Argentina.